Hoy se cumplen 35 años del asesinato de Pablo Peláez González, quien fue alcalde de Medellín y promotor de la campaña Quiero a Medellín. Un legado histórico que seguirá promoviendo el de darle amor a Medellín. Detrás de grandes acciones para promover el cuidado y el amor por la ciudad, en uno de los momentos más violentos en su historia, estuvo detrás Pablo Peláez González, quien fue alcalde de Medellín durante 1984 y 1986. Fue el mayor de 10 hermanos, abogado empresario y político antioqueño. Y era una convocatoria ciudadana, política, empresarial, en la búsqueda de contrarrestar, de cómo no hacerle el juego a la violencia y cómo recuperar la ciudad para los ciudadanos. Pablo Peláez selló hitos del desarrollo de esta ciudad ubicada entre las montañas. En su administración se inauguró el planetario, en su administración se trasladó la plaza minorista. Hay un recuerdo en la ciudad muy lindo, que por eso el aeroparque se llama Juan Pablo II, y es que él tuvo el valor y el arrojo en esa época, hace 35 años, o más, perdón, 38, 39 años, casi 40 años, de traer al Papa Juan Pablo II a la ciudad. A pesar de su asesinato, su recuerdo y trabajo, queda en la memoria de la ciudad, la que continúa en pro de un futuro mejor. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.